hola 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 a todos bienvenidos al segundo día de este reto 30 30 son es un vídeo que voy a ir subiendo al canal por 30 días hablando sobre diferentes temas hoy es el segundo día durante esta primera semana vamos a hablar acerca de la perspectiva de la vida y hoy voy a responder a la pregunta para qué existimos bueno no lo voy a responder yo realmente creo que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento si no te las hechas porque probablemente estás atrapado en la matrix pero es una pregunta común las religiones filósofos prácticamente hoy en día cualquier persona trata de no solamente dar una respuesta a esta pregunta sino incluso dar un por qué debemos vivir y cuál es el sentido de nuestra existencia y aunque hay diferentes opiniones diferentes perspectivas y cada uno puede tener su propia noción de cómo se deben vivir la verdad es que hay algo que ha quedado sumamente claro a lo largo de todos estos años pero que pareciera que hoy en día la gente ha olvidado y el punto aquí es de que cuando nos preguntamos por qué existimos o para qué existimos todos llegamos a la conclusión de que no es posible vivir simplemente para nosotros mismos esto puede ser paradójico aparentemente pero la vida o una vida envuelta en sí mismo una vida que simplemente está centrada en uno mismo llega un punto en el que se vuelve no solamente cíclica aburrida sino que como dijo un gran sabio antiguo se convierte en algo absurdo es por eso que para muchas personas filósofos muchas religiones pensadores y muchas personas que han querido responder esta pregunta para ellos simplemente esto se resume en algunos apartados como el amor la paz la felicidad y el éxito pero si tienes ya algunos años vividos sabrás que estas cosas por sí mismas son imposibles de sostener de manera conjunta a lo largo del tiempo muchas veces incluso puedes orientarte tanto hacia una de ellas pero olvidar las demás y esto hace que la vida de sí misma muchas veces se vuelva miserable ese sin sentido como les decía hace un momento absurda ridícula y no es que quiera darle un toque pesimista o una tonalidad algo sombría a este vídeo simplemente al ver la realidad tenemos todos que reconocer que la vida tiene algo o mejor dicho le falta algo para que sea como dice un amigo plenamente sabrosa es decir carece de cierto aspecto de cierta profundidad de cierta plenitud que aunque podemos disfrutar muchísimas cosas en este mundo siempre al final quedamos con cierto sin sabor y un personaje hace mucho tiempo atrás que escribió un libro justamente para responder a esta pregunta pero también para de alguna manera explicarnos que esa sin sabor que sentimos es natural que no debemos asustarnos por tener esa sin sabor y que sin importar cuánto éxito cuánto dinero cuánta fama alguien pueda obtener o cuánta inteligencia puedo obtener cuántos conocimientos al final es normal por así decirlo o es esperable al menos que lleguemos a un punto en el que simplemente sintamos que la vida no tiene más sentido ese personaje es salomón y el libro que escribió para dar sentido a todo esto y explicarnos su propia perspectiva de la vida es el libro de eclesiastes uno de los libros probablemente menos leídos o menos estudiados en las iglesias y hay ciertas partes del libro de eclesiastes que si los leemos sin entender muy bien de qué va todo el libro pueden parecernos bastante sombríos como algunos de los filósofos del siglo pasado pero el propósito de salomón o del escritor de este libro no es llevarnos a un pesimismo o a una renuncia o a un punto en el que de alguna manera sintamos que sencillamente no tiene sentido vivir y que no hay por qué esforzarse más sino que él quiere que entendamos que la profundidad de la vida la plenitud de la vida es mucho más de lo que este mundo puede ofrecer que nuestro sentido de vivir nuestro propósito de vivir es mucho más profundo hay algo mucho más grande que nosotros hay algo mucho más grande que este mundo por lo cual vale la pena vivir hace algún tiempo estudié este libro de eclesiastes es uno de los libros que me gusta muchísimo también y encontré tres verdades o llegué al menos a identificar tres aspectos o tres temas que se abordan a lo largo del libro que resultaron sumamente profundos para mí en aquel momento y que hasta hoy en día me siguen de alguna manera guiando en mi perspectiva de la vida son tres cosas que quiero que presten mucha atención porque si comprendes esto si entiendes esto estoy seguro que tu perspectiva de la vida va a cambiar por completo lo primero es que salomón empieza describiendo que si importar cuánto dinero cuánta fama cuánta inteligencia cuánto éxito puedas tener o que tan que tantos privilegios tengas al momento de nacer si es que tu vida está mal enfocada toda tu vida habrá sido un completo absurdo quizás has escuchado esa frase vanidad de vanidades todo es vanidad y esta vanidad no se refiere a algo de glamour sino que se refiere a algo absurdo algo vano tratar de golpear el viento o tratar de esforzarse por conseguir cosas que simplemente son imposibles la vida mal enfocada resulta así sin importar como yo les dije cuánto éxito cuánto dinero cuántas posesiones cuánta inteligencia cuántas capacidades se logren adquirir sencillamente una vida mal enfocada es un desperdicio es algo absurdo y esto es sencillamente porque tener todas las cosas o conseguir todas las cosas sin tener un propósito de nada sirve todo este mundo no es capaz de suplir el vacío que hay dentro nuestro salomón lo sabía muy bien él había logrado todas esas cosas y él hace una aclaración muy interesante de que hay alguien que puede tener muchas cosas pero si no recibe el don de dios para poder disfrutar de ello de nada le ha servido sin embargo hay alguien que no tiene mucho que probablemente tiene poco pero que si ha recibido de parte de dios el don para disfrutar de eso poco entonces es mucho más privilegiado está mucho más bendecido aquel que tiene mucho pero que no puede disfrutar de eso en segundo lugar salomón quiere enseñarnos a aprender a disfrutar de la vida de las cosas sencillas y simples dice que lo mejor para el hombre es poder tener una mujer a quien amar poder para un hombre para una mujer un hombre obviamente que lo mejor es poder trabajar y comer del esfuerzo de tus manos y poder disfrutar de ello sea mucho o sea poco salomón después de todo lo que obtiene vuelve a lo que siempre vemos que muchos personajes vuelven a la sencillez de la vida porque aunque podemos afanarnos muchísimo en lograr más y más y más y más va a llegar un punto en el que él va a decir todo eso sencillamente es afán y es pesar de espíritu al final es agotador y no tiene sentido ver al final se convierten en tantas cargas que no puedes disfrutar de realmente lo que importa o de lo pequeño de lo simple de nada sirve tener tantas posesiones dice si al final vas a heredar todo a tu hijo y tu hijo no va a saber valorarlo porque no le enseñaste a hacer eso o de qué te sirve tener tantas cosas si no tienes emplea simplemente con quien disfrutarlo o a quien de heredarlo y agrega o finaliza diciendo algo como al final el limpio acumula tantas cosas para que el hombre justo las disfrute así que qué sentido tiene acumular tanto si no eres capaz de disfrutar lo pequeño lo sencillo lo cotidiano esto es algo que nos hace pensar y que me hace pensar mucho a mí también especialmente porque me gusta mucho la emoción la aventura pero en estos años he estado aprendiendo a disfrutar eso pequeño lo sencillo lo cotidiano porque hay una belleza profunda una belleza muy sólida en eso que es un regalo de dios pero que muchas veces no sabemos valorarlo no sabemos apreciarlo el poder estar en familia compartir con mi esposa compartir con mis hijos compartir con otras personas disfrutar de esas cosas pequeñas es realmente algo profundo y que marca una diferencia significativa en la vida de una persona e incluso investigaciones que demuestran que eso marcó una diferencia significativa en la calidad de vida y en la experiencia de felicidad que una persona puede experimentar hasta el fin de sus días y el tercer punto que salomón recalca es que es mejor y mil veces mejor vivir para dios desde la juventud que vivir una vida disipada y entregada a los placeres de este mundo y esto es por una sencilla razón que es como termina justamente el libro de eclesiastes porque al final todos daremos cuentas a dios y todas las cosas que hemos hecho sean buenas o sean malas todo será presentado delante de dios y todo será revelado toda cosa oculta será traída a la luz y esto nos da una noción de que si no lo haces por amor a dios aunque sea por miedo debes hacerlo porque lo que pasará cuando todos nuestros pensamientos a unas cosas más profundas y más sucias que hayamos pensado salgan a la luz todo sea manifiesto y seamos juzgados justamente por estas cosas yo sé que el mundo en el que vivimos hoy en día no cree en que en algún momento serán juzgados por sus acciones decisiones y por las cosas que hacen simplemente normalizan la maldad el pecado el perjudicar a otras personas el estafar el dañar a otros simplemente buscando sus propios deseos o buscando satisfacerse sin considerar el bienestar de otros pero salomón que ha vivido mucho tiempo y que ha visto ya que ha experimentado muchas cosas y que ha adquirido sabiduría de una manera muy especial concluye diciendo joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos antes que envejezcas ya no tengas ni la fuerza ni el vigor y simplemente tu vida sea lamentos y recuerda su juventud con lamentos y digas por qué no hice esto cuando todavía podía hacerlo y todo se convierta en ruina empezar y te des cuenta que todo lo que viviste fue en vano finalizó con esto la confesión de fe de westminster en el catecismo menor cuando se declara la pregunta cuál es la finalidad principal de la existencia del ser humano dice que la finalidad principal de la existencia del ser humano es glorificar a dios y deleitarnos en él eternamente cuanto más aprendemos a hallar nuestro deleite y nuestro gozo en dios más tenemos la capacidad también para aprender a disfrutar y deleitarnos en las cosas que él nos ha dado y que la crea gracias por haberme acompañado en este segundo día de este reto les invito por favor a escribir sus comentarios a compartir dar like y me gustaría saber qué ideas preguntas o qué cosa fue lo que le agradó le identificó de este vídeo escríbalo por favor en los comentarios será de retroalimentación para nosotros y de mucha ayuda para ir mejorando en cada uno de los vídeos hasta la próxima bendiciones